Para mis hermanos de vocación Para los que nunca cogieron el tren Para los que cantan viajando en él Para mis hermanos de la calle Que tienen el arte a sus pies Hoy hago una canción Muy llena de ilusión Y ahora le brindo a la vida Mil noches de rock and roll Y aunque sea de lágrimas Tan duro el camino Nunca mejor me he sentido Para los que creen que es mucho mejor Despertar a la noche, desperdir el sol Para los que van por la vereda Pensando en un mundo mejor Para los que tienen algo que decir Para los que no olvidan que hay que reír Para adictos del sentimiento Una manera de vivir Que hoy hago una canción Que hoy hago una canción Muy llena de ilusión Y ahora le brindo a la vida Mil noches de rock and roll Y aunque sea de lágrimas Tan duro el camino Nunca mejor me he sentido Para mis hermanos de vocación Para los que dejan su tiempo y su dor Para las razas de noche Que cuentan historias de amor Para los que nunca cogieron el tren Para los que cantan viajando en él Para mis hermanos de la calle Que tienen el arte a sus pies Que hoy hago una canción Y ahora le brindo a la vida Mil noches de rock and roll Y aunque sea de lágrimas Tan duro el camino Nunca mejor me he sentido Nunca mejor me he sentido Nunca mejor me he sentido Y ahora le brindo a la vida Mil noches de rock and roll ¡Suscríbete al canal!